El fin de este video, lo digo desde ya, no tiene intención alguna de ofender a fan ni seguidores, sino mostrar desde mi punto de vista lo que está ocurriendo con muchas áreas del entretenimiento. Que una serie o saga de películas dure es una hazaña audaz, es decir, tienes que mantener a más de 6 millones de personas que ven por capítulo, sentado todas las semanas sin parar, teniendo la atención necesaria. ¿Pero qué sucede cuando la fórmula no resulta y tratas de la manera que sea, de que surja? Bueno, sucede que las historias se comienzan a tornar repetitivas y aburridas. Friends tuvo 10 temporadas, 10 años al aire, con un rating constante que no bajaba de los 20 millones por temporada, y por el buen trabajo de los guionistas, te mantuvo pegado al asiento los 20 minutos que durará el capítulo, por una década. Y eso creo que se debe a que fue una historia prácticamente que se escribía pensando en la audiencia, de pleno en la audiencia. No quiero decir que eso no ocurra ahora, obviamente se hace, ya que hay un trabajo de publicidad y marketing detrás de todo. Pero la relación emisor-receptor era mucho más. Ahora, si me pongo a pensar qué sucede hoy, con las series llegamos a un problema. Y es que, si tiene éxito, que es lo que siempre se espera, la explotan hasta más no poder. Pero, Breaking Bad fue una serie estupenda, porque sube mantenerse y no descarce llevar por la avaricia. Probaron, disfrutaron y finiquitaron. Pero por otro lado, tenemos por ejemplo, y sé que quizás aquí entro a terreno peligroso, a The Walking Dead. Tuvo un inicio espectacular, nunca se había visto una ambientación así tan bien hecha. Pero de pronto, las temporadas avanzaban y se hacía cada vez lo mismo. Distintos lugares, distintos personajes, pero el conflicto argumental, igual que ya lo he visto. Esta es una de las series que en mi opinión ya debería terminar, si quieren tener un final digno. He conversado con expertos en este tema, y todos dicen lo mismo. Es que perfectamente esos capítulos se pueden resumir en menos temporadas. De hecho, es como si los guionistas se sentaran, hicieran el inicio, un plot twist a la mitad y un final. Que debo reconocer, muy bien logrado. Pero más allá de eso, no rellenan los espacios y siguen metiendo temporadas. Y es intrigante, porque uno no sabe hasta qué punto es capaz de llegar. Stranger Things es una de las mejores series de los últimos tiempos. Y uno espera que no la caguen porque una serie así no puede desperdiciarse. Pero ojo, no estoy diciendo que las series largas sean malas o no resulten. Tenemos los ejemplos como Doctor Who, Game of Thrones o Big Bang Theory. Esta última ha trabajado muy bien, según mi humilde opinión, porque ha sabido adaptarse a los tiempos a medida que avanza. Por la misma razón que Friends no resultaría, producto de la temática de esos tiempos. Tiempo donde no existían teléfonos inteligentes y se podían sentar a conversar tranquilamente en un sillón. Algo que lamentablemente ya no se ve. La verdad es que este tema es muy extenso y muy interesante. Así que quizás en otra ocasión lo hable con más profundidad. Pero da que pensar cómo uno tiene que ir a veces dejando cosas atrás para enfrentar un nuevo desafío. No olvides compartir este video y darle like. Un saludo a todos. Soy TheCrisAlfahi. Adiós. 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 Adiós.